...proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.de Vamos a ver ahora una información con Francisco Javier Mena que se llama Economía que crece. No, eso no es verdad. Ella está hablándome entera. La respuesta casi siempre es la misma. La gente en la calle dice no sentir en sus bolsillos la bonanza de una economía que, según el equipo económico del gobierno, crece cada año desde hace muchos años, acumulando mes por mes balances positivos. Cuando apenas concluye el mes de marzo, ya el Banco Central de la República Dominicana pasó balance al desempeño económico del país y asegura que entre enero y febrero de este año, la economía creció un 5.9%. Para el gobernador del Banco Central, el crecimiento de la economía dominicana tiene tanta fortaleza que es capaz de vencer las amenazas de desaceleración mundial y hasta la sequía que destruye el potencial productivo del país. Significa que la economía dominicana continúa con fortaleza y que no obstante, estar atravesando una situación ajena a las ciudades gubernamentales, como la sequía, como pudo haber sido el tema de los huracanes, continúa su crecimiento por encima del crecimiento potencial. En República Dominicana no solo crece la economía, también crecen los precios de los combustibles, crece la deuda, la delincuencia, las denuncias de corrupción y también crece el costo de la canasta familiar. El crecimiento de la economía en la República Dominicana solamente deja ver la brecha que hay entre los pobres y los ricos. Como lo hace cada año, una misión del Fondo Monetario Internacional viene a representar, la República Dominicana y pasa balance al desempeño de la economía, establece perspectivas y hace sus recomendaciones. Con un pacto fiscal pendiente y fuera del horizonte, la misión del Fondo Monetario insiste en que la economía del país necesita de reformas estructurales para que el crecimiento sea sostenible. Agrega que las reformas orientadas al crecimiento serán importantes para mejorar el potencial de crecimiento y abordar los desafíos sociales y el principal desafío es que el crecimiento alcance la mayor parte de la población. El problema es que crecimiento no es desarrollo, cuando no hay distribución no puede haber desarrollo por más crecimiento que haya. Con una economía creciendo sin parar, muchos entienden que es el tiempo perfecto para el montaje de otra reelección presidencial. Para el Fondo, es el momento oportuno para las reformas económicas. Para Proceso, Francisco Javier. Bueno, vamos a ver ahora un informe de Berkis Castillo que habla, entre otras cosas, del silencio del presidente con respecto al tema esperado. Si es en marzo, en marzo. Si es en julio, en julio, cuando sea. Yo tendré una posición porque yo la tengo ya. Concluyó marzo, el mes que se esperaba desde agosto del año pasado, para conocer la posición que prometió el presidente Danilo Medina, fijar sobre el tema reelección. Tenemos que esperar que él decida cuándo va a hablar. Pasaron siete meses entre el 20 de agosto del 2018 y un marzo que al oficialista partido de la liberación dominicana, más que definirle el panorama político, le trajo situaciones tan complejas como las que en igual tiempo ocasionó la sequía en la línea noroeste. Hay gente comprometida con la reelección, hay diputados, lamentablemente. Yo pienso que la oposición va a quedar también muy mal parada en ese proceso. Lo que dijo el secretario general de mi partido, yo no lo comparto, lo respeto porque él tiene todo el derecho de tener o dar las opiniones que quiera. Esa es la opinión de Tony, yo la respeto. Yo no hablo de algo que yo no tenga conocimiento y pruebas. La denuncia hecha por el secretario general del partido revolucionario dominicano, Tony Peñaguaba, de que doce diputados del revolucionario moderno están comprometidos con una nueva reforma constitucional que le abra las puertas a Danilo para una repostulación, provocó de inmediato un aluvión de reacciones, inclusive entre los que supuestamente serán beneficiarios del pago y los que resultarían ganadores con su voto en el Congreso. Quien habla de reelección, de que va a apoyar es por dinero, ¿verdad? Entonces me imagino que él está hablando porque cada ladrón juega por su condición. Quizás su esposa, que es diputada acá también, va a votar por dinero. Todo el que quiere joder el parto busca a López Hermeita para acusarlo de todas las cosas malas que hay ahí. En medio del torrente que no solo desbordó las aguas moradas y las modernas, salen a flote las reacciones sobre la candela que dio el ex procurador Francisco Domínguez Brito a los símbolos del partido por el cual aspira a ser presidente. De estar dispuesto a quemar lo que no sirva, a quemar lo que está podrido y que podamos entonces con esa misma llama iluminar. Son los símbolos más respetados y a mí me extrañó mucho que un PLDista prendiera fuego a los símbolos del PLD. Quemar una gorra del Partido de la Liberación Dominicana es un insulto a la militancia del PLD y a los dirigentes del PLD y a la memoria de Juan Bosch. Sin dudas, Marzo deja en el convulso panorama político asuntos tan complicados como la situación que genera el aumento de los casos de dengue a las autoridades de salud que también luchan contra el sarampión. Los números de Asisa, si bien benefician al expresidente Leónel Fernández en el PLD, tanto para las primarias como para las presidencias, del 20, lo menos cierto es que han provocado a los danilistas. Si es así como dicen ellos, no deberían estar tan desesperados ni estar atacando de la manera tan virulenta con la que lo hacen. Deberían estar felices, pero que sigan chupándose ese bobo. José Ramón Peralta, uno de los hombres del anillo del presidente Medina, considera que se están chupando un bobo los leonelistas que confían en las encuestas que sacan al mandatario de competencia para el 20, concitando de inmediato la reacción de sus adversarios en el mismo PLD, que no solo hablan de chuparse un bobo, sino también de mamila. Los que se están chupando el bobo es lo que le tengan que hacer creer a sus parciales que la reelección es posible. Y si por la fuerza la hacen posible, lo que viene contra el PLD es un tsunami en las elecciones del 20. Ahora, si él quiere saber quién se chupa la mamila o el bobo, como él quiera llamarle, que vaya para el seno del pueblo y se junte como estamos nosotros, caminando palmo a palmo con el líder de este país, el doctor Leonel Fernández. Es así como se reúne este lunes el poderoso comité político en medio de denuncias, las encuestas de Asisa, el bobo de Peralta, la mamila de los leonelistas y el silencio de Danilo. Este primer día de abril, el CP del PLD concentrará su atención en las recomendaciones para la adecuación estatutaria presentadas por la comisión designada para tales fines respecto a la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como de la ley de régimen electoral. Y pienso que esto es lo que deberíamos hacer con todo lo malo que tenemos. Sin embargo, no se descarta que la cúpula PLDista también trate sobre el spot audiovisual de Domínguez Brito, donde pide sacar todo lo malo del PLD. Hacer polvo de lo que no sirve. Preciso es preguntarse entonces, ¿se convertirá este lunes el CP del PLD en el paredón de Domínguez Brito por la quema de una gorra? Pero, más preciso aún, ¿en qué organismos del PLD fueron juzgados los que quemaron los ideales de Juan Bosch con ausencia de ética y actos de corrupción? Para Proceso, Belkis Castillo. Bueno, fíjense ustedes, para mañana, lunes 1 de abril, está convocado el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Se supone que le van a dar seguimiento a los trabajos que ha hecho una comisión que le encargaron de adecuar los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana a lo que establece la nueva ley de partidos y agrupaciones políticas, la ley 33-18. Y para ver algunos aspectos relativos a la ley de régimen electoral, que es la ley que tiene que ver con la vida de la Junta Central Electoral a partir de su aprobación. Bueno, ese es un asunto pendiente que el PLD va a discutir y que va a estar en agenda de la reunión del Comité Político. El Comité Político se reunió el lunes 4 de marzo, el lunes del mes que termina. El presidente de la República estaba en aquella ocasión, ustedes recordarán aquella sesión en la que el Procurador General de la República sacó lo que sacó contra Miriam Germán, magistrada de la Suprema Corte de Justicia. El presidente estaba participando de esa reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Y el presidente en esa ocasión, al estar ahí, no podía ocupar dos lugares en el mismo día, al mismo tiempo. Estaba ahí y no participó de la reunión del Comité Político del presidente Medina. Yo me imagino que la reunión de mañana del presidente Medina irá. Nadie ha informado si el tema aquel se va a colocar en agenda en la reunión de mañana del Comité Político. ¿Cuál es el tema aquel? El tema aquel es si el PLD pudiera discutir en el Comité Político, como lo discutió en el año 2015, lo de la habilitación del presidente de la República para que pueda presentarse como candidato. ¿Por qué digo esto? Porque es un tema que el PLD lo puede discutir en cualquier dirección y decidir sí o no. Si el PLD y el Comité Político lo discuten y deciden que no es un tema conveniente, bueno, pues no es un tema conveniente por el momento y rechazan ese tema. Dicen, no, no se va a aprobar ese tipo de cosas. El Comité Político decide rechazar la posibilidad de modificar la Constitución de la República porque la población no lo quiere, porque dicen las encuestas, la de Asisa daba de un 73%, por las razones que fuere. Pero es un asunto que yo lo planteo por lo siguiente. Aquí, en ocasiones, hay mucho temor de plantear los temas, de discutir los temas. Y yo digo, en democracia podemos hablar de todo. Si se aprueba, se aprueba. Y si se rechaza, se rechaza. Y lo que debe ocurrir al final es respetar la voluntad de la mayoría. Si la mayoría entiende que eso no procede, bueno, pues no procede. Entonces, yo no descarto, no es algo que se haya tratado. Es más, ni siquiera tengo información de que eso se va a tratar. Pero no descarto tampoco que si pudiera ser mañana, en la reunión del Comité Político, o en la próxima reunión del mes que viene, primer lunes de cada mes, se debe reunir el Comité Político, que eso se trate. Pero es un tema que el PLD lo tiene que tratar como partido. Y que el presidente de la República, uno de los dos líderes fundamentales en la vida de ese partido, ha dicho, cuando el partido lo trate, yo me refiero al tema. Por eso yo digo que el partido tendrá que tratarlo. Porque no podemos desconocer que el presidente de la República, a pesar de que las encuestas dicen, la última esa de Asisa, que citamos ahora en el reporte anterior, que un setenta y tanto por ciento de la población rechaza la reelección del presidente Medina, o la modificación constitucional. Por eso digo que, viendo esa realidad y viendo la otra, ¿cuál es la otra? La otra es que Danilo Medina es un líder fundamental en la vida del PLD, pues yo no descarto que el PLD lo trate, porque él tiene poder para colocarlo en agenda como figura fundamental al interior del PLD y que el PLD decida si eso es bueno o si eso es malo, si eso es conveniente o si no es conveniente. Por eso lo digo. Pues mañana, repito, es reunión del Comité Político del PLD. No sé si el presidente de la República se va a ausentar, pero las cosas no andan bien. Él y Leonel Fernández tienen una lucha a lo interno del PLD que nunca antes se había visto nada parecido. Vamos a ver un reporte que tenemos con Siledis Aquino, que se llama Hipólito. El expresidente Hipólito Mejía y el exalcalde de Santo Domingo Norte, Francisco Peña, encabezaron este domingo un masivo acto con líderes comunitarios de ese municipio. Allí el líder opositor enfiló los cañones hacia el Palacio Nacional y el manejo que desde la Casa de Gobierno se le da al presupuesto del país. Prometido de volver al poder trabajará con las juntas de vecinos. Que ha convertido el presupuesto nacional en una piñata para la exclusiva distribución e intereses de los grupos minoritarios o de grupos encarnados en el Palacio Nacional. Con la algarabía de los simpatizantes de Mejía se desarrolló el acto que el aspirante a volver a la presidencia criticó de manera enfática el uso que desde el gobierno se le está dando al presupuesto nacional. En la salida de la actividad en la que se hacía casi imposible entrevistar a Hipólito por los empujones y el cerco de personas, esta fue su respuesta al silencio del presidente Danilo Medina respecto a la reelección de la que dijo hablaría este mes. Y de los resultados de la encuesta a CISA que aventajan al expresidente Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana y a Luis Sabinader en el Partido Revolucionario Moderno. Pero yo no soy Danilo, vaya pregúntale, pero que yo no soy Danilo, soy Hipólito. Nada yo no tengo que hablar, que hable, déjame la niña esta vez, ven, déjame la niña. ¿Qué es esta el carajo? Usted sabe que las encuestas dicen lo que usted quiera, las encuestas no tienen nada que ver con este acto. Mientras Francisco Fernández, con correa en mano, dijo que sacará de la alcaldía de Santo Domingo Norte a René Polanco por el estado de abandono en el que tiene ese municipio. No ha respetado lo que es la recogida de la basura, tiene sumergido al municipio en el peor abandono y arrabalización que pueda tener el municipio. Fernández también pidió a la Junta Central Electoral ordenar el desmonte de las vallas publicitarias de los candidatos que contaminan a Santo Domingo Norte. Este acto se desarrolló a propósito de la celebración del Día de las Juntas de Vecinos. Para Proceso, Siledis Aquino. Te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.do El próximo jueves, el Consejo Nacional de la Magistratura habrá de decidir la nueva Suprema Corte de Justicia y al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. El presidente Medina entregó hoy una moderna empacadora a jóvenes productores de piña de Monte Plata. Estuvo allí en la visita sorpresa, la visita sorpresa número 244 y entregó, repito, una planta a los miembros de la Asociación de Productores de Piña de Monte Plata que les permitirá empacar 50 contenedores semanalmente en horario regular. La planta empacadora, una de las más modernas del Caribe, es solo uno de los beneficios recibidos por los 371 miembros de 71 mujeres y 270 hombres, resultado de la visita sorpresa número 194 que había realizado el presidente de la República al Distrito Municipal de Don Juan en Monte Plata. Bueno, pues es todo por el día de hoy. Se nos termina el tiempo. Vamos a dejarles con un resumen de las informaciones importantes o de acontecimientos importantes de la semana. Nosotros estaremos de regreso, Dios, mediante el próximo domingo. El expresidente Leonel Fernández favoreció en Moca la construcción de viviendas dirigidas a los trabajadores, financiadas con una alianza público-privada y el apoyo del gobierno para que las unidades lleguen a bajo costo. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana puntualizó que ese plan de viviendas contribuiría a paliar el déficit de más de un millón de viviendas, especialmente entre familias vulnerables. Más de 200 dirigentes y miembros del Partido Reformista Social Cristiano en Santiago de los Caballeros y otras provincias del Cibao renunciaron a su partido y anunciaron de inmediato la conformación del Movimiento Santiago y el País Avanzan, una plataforma social que servirá para canalizar las principales demandas de sus comunidades. Cientos de personas abarrotaron el Polideportivo de Bonao en este acto de apoyo a la gestión del gobierno del presidente Danilo Medina, el cual fue organizado por parte de las autoridades y la dirigencia del partido de gobierno. En el acto hicieron uso de la palabra el senador Félix Nova, la gobernadora Miriam Abreu, el presidente provincial del PLD Casimiro Ramos, la diputada María Mercedes Fernández, Roberto Cruz y el ex senador Salvador Gómez Gil. Cientos de consumidores se abastecieron de diversos productos agropecuarios y otros de la canasta familiar a precios populares en este mercado de productores instalado por el Instituto de Estabilización de Precios INESPRE durante el desarrollo de la Feria Agropecuaria Nacional en la ciudad ganadera. El mercado fue organizado por Richard Mercedes, director de gestión agropecuaria y programas de INESPRE, Teresa Motas Esteve y Félix Padilla, gerente de programas y comercialización respectivamente, así como Yamilet Da Silva, gerente de agromercados. Para Proceso, Nino Germán Pérez. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bueno, aquí en Viva sí se puso buena la cosa. Con los nuevos super paquetes de Viva tienes todo incluido. Cinco días todo incluido de internet ilimitado. Minutos y mensajes ilimitados. Y minutos fuera de la red. Aquí en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Oye bien, no te dejes engañar. Te vas a buscar un problema. Que no te vendan gato poliebre. Otros.